Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro interés. Yo antes de presentarme quería, como he seguido las anteriores comparecencias y vuestras preguntas y las preocupaciones, he cambiado un poco lo que quería explicar y antes quería, para aprovechar mejor vuestro tiempo y no repetirnos, quería un poco reenfocar algunas cosas para que entendáis bien nuestras intenciones. Es decir, la preocupación y el origen de todo este proceso no viene del miedo a la tecnología o de una tecnofobia y tampoco de un espíritu sacrificado respecto a la tecnología. Yo soy una activista desde hace 40 años y cuando he empezado a conocer cómo funcionaban las comunidades online, mi vida ha cambiado completamente a mejor. O sea, yo pienso que la tecnología es importantísima y nos puede ayudar muchísimo en la educación y en todos los ámbitos. Por lo cual, venimos aquí a hacer una defensa de un buen uso de la tecnología y al mismo tiempo entendemos perfectamente que la gente lo que quiere saber es que la tecnología les funcione sin preguntarse tanto si otros requisitos simplemente quiere que funcionen. Y esto, y de aquí parte, por la cual cosa, el hecho que en las escuelas se hayan utilizado cierto tipo de tecnología hasta ahora es absolutamente legítimo porque eran las que mejor funcionaban hasta ahora. Entonces, la cuestión justamente aquí es por qué otras tecnologías con unos requisitos mucho más interesantes, tanto a nivel tecnológico como también a nivel de democracia, de derechos humanos, no hayan sido cuidados por quienes sí tienen la responsabilidad de aportar un modelo tecnológico y de digitalizaciones de las sociedades que incluya también estos elementos que no son solamente comerciales y de eficacia, sino también de democracia y de derechos humanos, ya que estas herramientas funcionan. Yo quiero decir dos cosas a este respecto, luego me presento además, que es el modelo actual, con esta intensidad de la implementación de las tecnologías, etc., es un modelo que está condenado. Las políticas europeas están cambiando, sobre todo por la pandemia, ha habido una percepción evidente que no puede ser que Europa no tenga la capacidad de hacer uso de datos de sus ciudadanos para el bien común y ni siquiera para el mal común. Quiero decir que nuestros datos no estaban aquí en el momento de la pandemia y las instituciones se han dado cuenta. Y además, en Europa se quiere defender este hecho diferencial gracias al reglamento de protección de datos, que es un reglamento muy protectivo para los derechos humanos y que es vanguardia a nivel mundial de poner los derechos humanos en el centro de las políticas digitales, pues Europa se ha dado cuenta que así no podemos seguir. Por la cual cosa, Cataluña y el País Vasco, y digo también el País Vasco, porque este experimento nace en Cataluña, pero el interés de empresas y de escuelas del País Vasco ha sido enorme, tenemos todos los números para ser vanguardia en este cambio. Y tanto es así que ya se encargó por parte del Parlamento Europeo un informe alrededor de esta experiencia del DEDD, del que yo ahora os hablaré. Entonces, volviendo a decir esto, la gente quiere algo que funcione muy bien y vosotras tenéis la responsabilidad de que esto que funcione además tenga en cuenta los derechos humanos. Y es por eso que es tan importante la colaboración entre vosotros que podéis diseñar las políticas y las preocupaciones y los conocimientos que tenemos desde la sociedad civil de cómo hacerlo. Y creo que la experiencia de la combinación del trabajo entre sociedad civil preocupada, sociedad civil con experiencia como somos nosotros en tema de derechos digitales y instituciones abiertas a estos cambios ha sido tan productivo en el caso del DEDD. Entonces, ¿quién soy yo? Buenos días, buenas tardes. Me llamo Simona Levy y desde 2008 coordino la actividad de Ixnet, que es una plataforma activista de referencia sobre derechos digitales e innovación democrática en la red digital. dirijo también un posgrado de tecnopolítica y derecho en la era digital de la Universidad de Barcelona y he dirigido la investigación de la que os hablaba, que ha sido encargada por el desgraciadamente prematuramente fallecido presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, que partiendo del prototipo del DEDD y de todas las problemáticas que nos hemos encontrado dentro del ámbito de la educación hemos podido extrapolar una propuesta, un documento que se presentará en breve públicamente a Bruxelles, una propuesta para una digitalización democrática y soberana de Europa. Entonces, como ya se ha dicho, todo este proceso parte del plan de digitalización democrática de la educación que diseñamos conjuntamente con las familias, frente a esta deriva de digitalización. Lo que queremos decir es que esta digitalización que conocemos es eficaz, ciertamente, pero está construida sobre unos cimientos que se han dejado atrás y que se han olvidado de las personas, ¿no? Tienen una funcionalidad técnica, pero no tienen como materia prima del diseño la protección de los derechos humanos. Para entendernos, la suite es una suite como pudiera ser una suite de Microsoft o una suite de Google, o sea, que con todas las prestaciones, los calendars, el almacenamiento, los documentos colaborativos, etcétera, etcétera, pero creada sin empezar de cero, esto es lo bueno del software libre, sino creada partiendo de las herramientas ya que existen ya más consolidadas en el ámbito del software libre. Y la diferencia, la característica, y estas sonarán algunas de ellas, por ejemplo, Moodle, el Nextcloud, Letterpad, el WordPress, o sea, son todas herramientas que ya existen en software y que cumplen con todas estas funciones que se requieren para la digitalización de la educación y que son solventadas actualmente, proveídas por las Big Tech, cumplen estas mismas funciones, lo único que hasta ahora iban por separado, ¿no? Entonces, tú tenías todo esto separado. ¿Qué es lo que hemos creado? ¿Y en qué consiste la diferencia del DD? Es en el hecho de unificarla y hacerlas funcionar todas juntas. Quiero contestar aquí a una pregunta concretamente del que se hizo antes, ¿no? De por qué creo que ha sido la diputada Martínez, no estoy segura, no me quiero equivocar. ¿Por qué no está ya implementado por todas partes? Pues justamente porque hasta ahora no ha habido una intención institucional hasta que la ciudad de Barcelona se ha puesto y hasta que nosotros lo diseñásemos y la ciudad de Barcelona haya comenzado a invertir en ello. Lo que falta aquí es los fondos para crear esta conexión entre herramientas que pero ya existen, están consolidadas y entonces falta una inversión en desarrollo para poner a tono, a nivel comercialmente ya utilizada, estas otras herramientas. Y esto es el viraje que Europa está obligada a hacer en este y en otros dominios y es el motivo por el cual aquí estamos hablando de una operación de futuro y de vanguardia y que tiene absolutamente mucho recorrido, porque esto es único y es justamente lo que se necesita en todos los ámbitos. Entonces todavía no tiene el desarrollo que requiere porque todavía no hemos acabado la programación, por la cual cosa pedimos a todas las investigaciones que contribuyan a este software, porque es un software de código público que sirve a todo el mundo y que inviertan para que podamos acabar este software. Y cuando digo podamos me refiero a empresas catalanas, empresas vascas que ya se han puesto en contacto, empresas europeas, empresas españolas, o sea, porque el código es de todo el mundo. Y que tengamos la base para que efectivamente tengamos fácilmente replicables unas herramientas que den las siguientes garantías, que son garantías, que quiere decir tener los derechos humanos por diseño y por defecto dentro de nuestras estructuras de digitalización de nuestras sociedades y servicios públicos. Entonces, quiero decir, aquí no hay una hostilidad hacia ciertas empresas por ser grandes, por ser de otro sitio, no, no, es simplemente unas características que son fundamentales para que podamos garantizar, como ya ha explicado Arnau Monterde anteriormente, para que podamos garantizar que se respeten ciertos requisitos básicos de derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, como el derecho a la tutela judicial efectiva, como el derecho a la libertad de información, etcétera, etcétera. Entonces, estas características son la auditabilidad, es decir, como ya se ha dicho, para saber qué pasa con nuestros datos y contenidos, para saberlo de verdad, necesitamos poder entrar y ver el código, ¿no? Es como un coche, cuando podemos, igual no sabemos reparar un motor, pero nuestra garantía para saber qué pasa en el motor es que podamos verlo. Luego necesitaremos de un técnico para arreglar el motor, pero es importante que no debamos solo tener que hacer confianza que se nos diga lo que pasa en el motor. Entonces, la auditabilidad es algo que es básico del software libre, solo herramientas en software libre permiten la auditabilidad del código. Entonces, no es un apego ideológico al software libre, es una cuestión práctica de exigir unos requisitos básicos para respecto de los derechos humanos. La integración y usabilidad. Como se ha dicho, es importante que no seamos cautivos de, o sea, nosotros nos estamos habituando, las sociedades, a que necesitamos hacer ciertos procesos tecnológicos porque las herramientas tecnológicas nos encausan en esta dirección. Pero nosotras, la gente que desde comenzamos, y yo soy bastante reciente en este ámbito, solo utilizo, entiendo la diferencia entre software libre y software que no lo es, desde 2008, entonces soy un usuario, arrasa, no sé nada de tecnología. Pero yo sé que puedo hacer ciertos procesos que las herramientas normalmente utilizadas no permiten y no es que no se puedan hacer, es que estas herramientas no lo permiten. ¿Y por qué no pueden las sociedades decidir qué procesos quieren hacer y solo tenerse que adecuar a lo que el proveedor les permite hacer? Entonces, la integración y usabilidad permite dos cosas. Cambiar las herramientas como queremos, cambiarlas, y la usabilidad, vuelvo a lo principal. Hay mucha gente que simplemente tiene urgencia de digitalizarse, como en las escuelas y en centros educativos, y lo que quiere es que esto funcione. Por la cual cosa, debemos, el esfuerzo que ha hecho DD es simplificar, juntar y simplificar herramientas muy complejas que permiten una infinidad de procedimientos, como pueden ser el Moodle y muchas otras, y dejarlas para que un usuario que no tenga tiempo de reaprender pueda muy fácilmente pasar, migrar a esta otra posibilidad porque puede hacer exactamente lo que está haciendo ahora y con la misma configuración. Otra vez, tercera característica, código público. Nosotros seguimos los principios de Public Money, Public Code, que es una campaña internacional que defiende simplemente que las inversiones en desarrollo informático deben ser para código que se mantenga público. Invertimos un dinero público en un desarrollo informático y no hay motivo que este vaya, que cuando queramos cambiar de proveedor, por ejemplo, este código se tenga que volver a empezar porque el anterior proveedor ha entregado un producto sin entregar el código. Entonces, el dinero público que invertamos en... Y esto por muchas razones. Primero por razones éticas, y luego, pero también por evitar un despilfarro de dinero público y para permitir que las empresas locales o extranjeras puedan aprovecharse de la inversión pública. Es una optimización de recursos y una reducción de nuestra huella digital. Luego, soberanía de la comunidad educativa, los datos personales, los contenidos, las comunicaciones, toda la información digital de nuestras icas y psico, como Cecilia Bayo acaba de explicar, de los profesores, etcétera, etcétera, deben estar custodiados en espacios que controlen y que puedan ser elegidos y monitorizados por la comunidad educativa o por quien designe la comunidad educativa. Imaginaros si vuestro cuaderno de cuando teníais 10 años y todas las tonterías que hemos podido escribir o pensar cuando, a principio de nuestra vida o también más adelante estén, puedan, igual están, igual no, no lo sabemos porque no lo podemos monitorizar, estén colgados o revoloteando en algún sitio de lo que se llama la nube, que todos sabemos que la nube no existe. La nube es simplemente el ordenador de otra persona. Las nubes son casas digitales que no son nuestras. Es una metáfora muy bonita que nos sirve un poco para engañar, muy etérea, pero realmente es lo que esto significa. Entonces, es una infraestructura, la interoperabilidad, último punto, muy importante. Nosotros generamos, la comunidad educativa genera una enorme cantidad de recursos pedagógicos importantísimos que si son creados en unos espacios y con unos formatos que no se pueden recuperar, nos condenan a ser cautivos para siempre de estos formatos. Esto es muy interesante para la empresa que nos tiene cautivos y es muy legítimo que se haga así, pero los servicios públicos deben ser conscientes que no puede ser que no podamos, si queremos cambiar de proveedor o si queremos cambiar de sistema, trasladar las cosas de un lado a otro y también necesitamos facilidades para que estos datos puedan ser transformados en datos anonimizados y estatísticos para mejorar nuestros servicios públicos y esto quiere decir que deben ser formatos usables y que podamos fácilmente poner a disposición. Esto, si no, nos obliga a para siempre estar vinculado, imagínate, tú generas tu curso de historia en un formato y aunque ya no te gusten los protocolos al que te obliga esta herramienta, si lo quieres recuperar, estás obligado, no puedes recuperarlo, debes empezar de cero. Una vez más es un despilfarro de tiempo, del valiosísimo tiempo de nuestra comunidad educativa y de las profesoras y profesores que se están dejando la vida en este trabajo y más en tiempos tan difíciles con lo que estamos diciendo y que no pueden decidir si están más o menos cómodos en uno o en otra infraestructura digital. Y por último, y no menos importante, hemos generado muchísimos manuales porque hemos reordenado los protocolos de la comunidad educativa en torno a la protección de datos que no están siendo explicados correctamente por las instituciones y una de las cosas que suceden cuando se da la autorización a estas BITEC es que también se está haciendo un traslado de responsabilidad que una pelota que rebota de algunas instituciones a las BITEC y que acaba siempre en este momento por como está estructurado, acaba siempre la pelota en el tejado de los directores de centros y directores y directores de centros o de las familias, cuando justamente debería ser lo contrario, las instituciones deberían amparar la protección de la privacidad y de la protección de datos en servicios públicos tales como son las estructuras educativas. Entonces, junto con el DD va también una hoja de ruta para que las comunidades educativas entiendan que la protección de datos es algo que es beneficioso para nosotros que no debe ser un engorro. Entonces, básicamente, lo que estamos presentando aquí es la reconquista digital de Europa y esto, cuando lo digo, no es una broma y esperamos que, y visto el interés que ha sucedido en el País Vasco, estamos confiados que las instituciones, vosotras y vosotros y las instituciones del País Vasco se interesen y quieran participar de este prototipo que en breve ya está comenzando a ser por el informe del Parlamento Europeo y las negociaciones que estamos encaminando en torno a esta experiencia están demostrando. como se ha dicho la sociedad está preparada y confiamos que también sus instituciones lo estén y aquí acaba lo que os quería decir quería solo contestar a una pregunta que se ha hecho anteriormente sobre el pastel, ciertamente la digitalización es un pastel muy importante y uno de los errores que mostramos en nuestro informe es que esta digitalización no solo acaba que nos quedamos sin datos para poder trabajar y mejorar nuestras sociedades sino que todas las licitaciones hacen que prácticamente no puede o son a precios que hacen dumping porque ofrecer servicios a precio cero impiden a precio cero que ya sabemos que como ya se ha dicho es muy difícil que una gran empresa comercial ofrezca un producto a coste cero sin querer nada a cambio cuando hablamos de millones de usuarios en este caso un millón en Cataluña por ejemplo solo de la educación pública entonces también estamos impidiendo que este software público que pueda ser generado por nuestras propias empresas y entonces esta inversión pública que es la que estamos reclamando que las instituciones europeas y nuestras instituciones inviertan para poner este código a nivel pues estas licitaciones deben repercutir en las empresas vascas catalanas y más de proximidad porque ciertamente hay un pastel importante un pastel en positivo que es la digitalización democrática de nuestras sociedades y es importante que la podamos hacer desde nuestras propias empresas desde nuestras propias necesidades y con el feedback directo de nuestras comunidades como está pasando con el piloto que recibimos el feedback directo de las familias y de los centros que participan del piloto y entonces efectivamente existe un gran pastel y este pastel es importante que pueda repercutir y que ser y que ser también una reconquista de la innovación de la capacidad de innovación y de las empresas del País Vasco catalanas y más de proximidad muchas gracias por vuestro tiempo y estoy a vuestra completa disposición para cualquier pregunta gracias Emile señora Levi gracias ¡Gracias!